Hola, muy buenas tardes, querida comunidad CEIPA, mucho gusto. Mi nombre es Paula Flores, estudiante de la carrera de Administración de Mercadeo. Soy de Medellín, Colombia y actualmente estoy radicada en la ciudad de Rosario, Argentina. En este momento me encuentro en un parque que se llama el Parque Independencia, el que ven detrás de mí. Es un parque muy emblemático de la ciudad, donde día a día cambian el calendario que hacen con flores y es un lugar también donde vienen todas las personas de la ciudad a tomarse sus fotografías de bautizos, de matrimonios, de primeras comuniones, algo muy similar a lo que vemos en el Jardín Botánico en Medellín. Esta ciudad es muy hermosa, la comparo en muchas ocasiones con Medellín, por su infraestructura, por sus calles. Como ven, acabo de llegar en mi bici, porque aquí en Rosario tenemos gran variedad de ciclovías o ciclorrutas donde nos podemos transportar porque la ciudad es plana. Algo que me complace mucho de aquí de la cultura argentina es que son unas personas muy apasionadas, tienen una gastronomía súper deliciosa, aunque extraño mucho mi arepita paisa, acá vemos que el asado argentino es excepcional. También encontramos diferentes clases de pastas que allá en Colombia muchas veces no las podemos ver, como por ejemplo los raviolis, los sorrentinos, los ñoquis, son deliciosos, también comparten mucho la pizza, los sándwiches y sin duda el mate, que aunque pues no es mi preferido, es la bebida que aquí socializa. En Colombia socializaríamos con el tintico o café. Bueno, ¿qué les cuento? La experiencia de estar estudiando en el exterior ha sido muy gratificante para mí porque me ha ayudado con mi crecimiento personal, laboral, porque me ha abierto más la visión acerca de poder compartir con otras culturas, porque la universidad me ha permitido también desde acá poder estudiar en forma virtual, porque es una universidad de mucho prestigio, de mucha trayectoria. Todos mis amigos me dicen, no podemos creer que estés estudiando en CEIPA, y yo digo, sí, gracias a Dios tengo esta oportunidad, los docentes son excelentes, la metodología, también la plataforma, muy interactiva. Ahora tuve la oportunidad de estar en Colombia, de visitar la universidad, conocer sus instalaciones físicas, y les digo, comunidad, vine encantada, CEIPA para mí es más que una universidad, la considero mi casa porque conté con el apoyo de muchas personas especiales que me ayudaron, que me direccionaron, y que me están en este momento incentivando para que continúe con mi proyecto de vida y mi proyecto académico. Así es que los invito a todos ustedes a que se animen a seguir estudiando en CEIPA, y que a futuro se visualicen con poder salir del país para que, como yo, también lo disfruten y crezcan, tanto profesional como personalmente. Un fuerte abrazo desde Rosario, Argentina, y muchos besos. ¡Chao!